Igualación De esta forma yo no te tengo que dar los ejercicios Te lo puedes inventar tu Pone x igual a 2 y igual a 1 Y... Te lo inventas 3x más 2y 3 por 2 es 6 más 2 Y 2x menos 3y Sería 2 por 2 4 menos 3 es 1 Por igualación es Despeja la x en las dos 3x sería 8 menos 2y Y 2x sería 1 más 3y Bueno En uno me quedaría x igual a 8 menos 2y partido 3 Y en la otra x igual a 1 más 3y partido 2 Va pn ¿Va pn? Si va pn ¿Va bien o no? Vale Ahora lo que hago es igual a las 2x Y ahora como resuelvo esto Porque aquí ya me queda una sola incógnita Que es la y ¿Qué hago para resolver eso? ¿Cómo? El mínimo con múltiplo es 6 Me queda 6 entre 3 es 2 Sería 2 por 8 menos 2y Igual a 3 por 1 más 3y Ya viene por mí Ya viene por mí Ya le han dado la visa ¿Eh? Ahora Aplico la propiedad distributiva Me queda 2 por 8 16 Menos 4y Igual a 3 Más 9y Y ahora el 9y Paso restando al primer miembro Y el 16 Pasa restando al segundo miembro ¿Lo vea o no? Me queda Menos 13y Igual a menos 13 Igual a 1 Y ahora una vez que tengo que y vale 1 Me vengo aquí Y lo sustituyo en cualquiera de las 2 En cualquiera de las 2 me tiene que dar lo mismo 8 menos 2 por 1 Partido 3 6 entre 3 es 2 Y No hace falta que lo haga Pero lo voy a hacer para que veas que es verdad 1 más 3 es 4 Entre 2 es 2 Efectivamente X vale 2 Y vale 1 Ahora te saco un cierto ejercicio ¿Eh? Nosotros lo puedes inventar tú si quieres